La canción que vamos a cantar en este momento viene por un título, no hay nadie como tú. Esta canción me la regaló de ser yo hace muchos años y me la regaló de ser yo para la bendición. Y en este momento, como todos ustedes, es una canción que se hace una bendición de ser yo para una persona, para alguien. Él es el ser de Dios y quiere reconocerlo. Amén. No hay vida vieja como tú. Amén. No hay vida vieja como tú. Sus cambios de su alejeza No hay luz que no puede cambiar de la luz Que le amaneces por siempre, Jesús Por siempre, Jesús No hay nada que le heim por tu No hay nada que le heim por tu El Espíritu, el amor de la gloria Tu amor, el amor, el amor, el amor A tu voz, el Señor, el Señor, el Señor Que le amaneces por siempre A tu voz, el Señor, el Señor De la muerte, el amor, el Señor Por siempre, Jesús No hay nada que le heim por tu El Espíritu, el Señor, el Señor Por siempre, Jesús Amor, el Señor, el Señor Que le amaneces por siempre Que le amaneces por siempre A tu voz, el Señor, el Señor Amor, 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 el Señor Amor, el Señor Amor, el Señor Amor Toda potestade que estará en el cielo En todo hag no require Y en mi vida también Y en mi vida también Y en mi vida toda lo que Dios Quiero que pueda presenciar el Señor Y en las almas y dolores de nación Para que despegue con Jesús Despegue con Jesús Despegue con Jesús Despegue con Señor Despegue con Jesús En tu boca solos Cristo es de P proceeds dass que en el año gehen En la de Rei de Tiña off Y en el año que en la un ojo Siempre te da Hay muchos y tres 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 ¡Vamos! 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 ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal!